Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida, esperando que estén todos bien, por aquí Clara Elena. Vengo a hablarles un poquito sobre esta planta, su nombre es Artemisa. Probablemente usted habrá escuchado sobre esta planta en algún momento, pero quería acercarme a dejarles saber que es una planta que es fácil de llevar, o sea, no es una de esas plantas medicinales que usted pues va a tener mucho trabajo con ella. Sin embargo, las propiedades son maravillosas. Voy a pasar a decirle de qué trata la Artemisa, desde muy niña la conozco porque mi abuela me daba a tomar Artemisa, porque siempre tuve problemas intestinales, pero la Artemisa, también llamada ajenjo dulce, es una planta antibacteriana, también reduce las fiebres antigripal, calma dolores, especialmente los dolores provocados por problemas del sistema digestivo, también es muy buena para diarrea y para las hemorroides. Si usted tiene ese tipo de problemas que tiene algunas hemorragias provocadas por diarreas o hemorroides, esta planta es excelente. Además, ayuda a reducir las infecciones intestinales. Es usada también en casos de malaria y también otras enfermedades virales. Y usted podría, por ejemplo, utilizar un emplasto de esta planta, si es de las personas que tiene tendencia a sangrar por la nariz, porque es bastante útil para estos fines. Muy utilizada, además, esta planta como infusión. Y más adelante le voy a hablar un poquito cómo puede usarlo. De hecho, aquí en este video les voy a dejar más o menos cómo yo utilizo la planta. La uso de diferentes formas, pero una de las que uso. Se usa en casos de sangrado nasal, como les decía, y también puede utilizar esta planta para infecciones de la piel, dermatitis y esas cosas. Cuando usted tiene problemas de accesos, también abscesos, personas que tienden a tener nacíos, hay varias condiciones por ahí que crean nacíos, se le llama nacíos o abscesos, como usted los conozca, para desinflamarlos, porque tiene propiedades desinflamatorias. Esta planta, además, es muy, muy buena para ayudar su sistema circulatorio. Así que tómela en consideración. También desinflama el hígado. En mi caso, ustedes escucharán mucho que yo hablo de plantas que desinflaman el hígado porque desde niña ha tenido ese tipo de problemas y me hago ayudar por las plantas. Esta infusión ayuda bastante también con tu intestino vago, si tienes problemas de intestino vago o exceso de gases. Entonces, es también desintoxicante y sobre todo, mi abuela la utilizaba para desparasitar y también me lavaba por el problema de que yo siempre tenía inflado el estómago cuando era niña, no ha cambiado mucho eso, pero yo me hago ayudar de las plantas y me sirven muchísimo para eso porque aprendí eso. Mi abuela era una persona que sabía mucho, mucho de plantas. Si notan aquí una forma de las tantas formas que la uso, pero en este caso, como ven, yo la pongo agua a hervir, que es como se hacen las infusiones, después que el agua esté hirviendo, pongo ahí lo que sería el equivalente a una mano llena de la planta de las hojas y entonces la dejo ahí un rato y cuando ya está esa agua verde, que ya sé que botó toda la sustancia, pues lo hago como té tomándolo caliente, puedo también tomarlo frío. Lo que hago a veces es que lo llevo a la nevera y entonces tengo ahí suficiente para tomar dos o tres tazas al día cuando me siento con algún tipo de problema, es excelente, excelente de parasitante. Así que yo los invito a que busquen esta planta que se consigue por ahí con facilidad. Cualquier persona que venda plantas, usted puede preguntarle por la artemisa o ajenjo dulce y es excelente. Recuerda, usted la puede tomar como usted guste. Si quiere agregar algo de azúcar, usualmente es mejor no poner azúcar cuando usted está intentando sanar una condición o mejorar una condición. En mi caso, mi abuela y mi papá me llegó a dar esto con sal. No me gusta mucho cómo sabe con sal la realidad, pero ellos lo hacían para ayudarme con mi condición. Así que, pisa al lado. ¡Suscríbete al canal!